Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. De los 29 casos de personas desaparecidas que son apoyados por el colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, las familias han logrado encontrar el cuerpo de José Manuel Rivera, de 26 años, en el municipio de Pénjamo. La coordinadora del colectivo en Guanajuato, Angélica Zamudio Almanza, expuso que se ha recibido la atención, además de apoyo médico a las familias, así como jurídico. La Fiscalía General del Estado sigue reportando cero fosas en Guanajuato en los datos que ha entregado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Así lo indicó el titular de la Comisión Estatal, Héctor Díaz Esquerra, aún con los estudios que han documentado 109 hallazgos en 29 municipios. El gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, reprochó que la federación tenga dos años sin poder resolver si dan o no la concesión de la carretera SILA o San Miguel de Allende. Esto durante el panel hace un nuevo federalismo de Expansión Summit Digital 2020, en donde gobernadores que recién abandonaron la Conago invitaron a otros a formar parte de la alianza federalista. Los restaurantes estarán dando servicios con motivo de los festejos patrios. Sin embargo, solamente podrán tener un aforo del 50% de su capacidad, esto de acuerdo al semáforo naranja que se implementó a causa de la pandemia por COVID-19. Así lo anunció la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, Helen Anaya San Román. La lideresa empresarial indicó que al no existir las condiciones sanitarias, los restaurantes no podrán llevar a cabo eventos masivos al interior, por lo que el acuerdo con las autoridades fue respetar el aforo de visitantes para garantizar la sana distancia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve la información que te presenta Bania Jaramillo.